Hoy, acompañado de César Angras, un escritor que se ha animado ya a publicar su libro a través de... Este libro tiene como título Día y Noche, ¿verdad? De esta manera pues estamos ya con César Angras. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes César. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Unión. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y presentar mi libro, pues, Día y Noche, que es una serie de cuentos para niños con valores que es necesario aprender. Así es. César, con el seudónimo Bucéfalo. ¿Por qué Bucéfalo? Lo que pasa es que participé en un concurso de improvisación literaria que se llama Lucha Libro, en el cual tú tienes que entrar enmascarado, como ustedes han visto en la fotografía del libro, tienes que entrar enmascarado y improvisar un relato en cinco minutos con tres elementos o tres palabras que se te muestran. Totalmente creativo, ¿no? De improviso tienes que hacer un cuento. Efectivamente, ¿no? No, pero ¿esto qué significa? ¿Bucéfalo es doble cabeza? Ya, Bucéfalo es cabeza grande, sí. Cabeza grande. Cabeza grande. Y históricamente tiene una base, es el caballo de batalla de Alejandro el Conquistador. Es el caballo de Bucéfalo, ¿entonces? Aquí tenemos varios Bucéfalo. Bien, este, ¿quién es César Angras? Cuéntanos un poco acerca de la persona. ¿Cómo soy? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué se dedica? Yo soy odontólogo de carrera, egresado de San Marcos, ejerzo actualmente la odontología, pero también me gusta la parte literaria, o sea, me gusta escribir, hacer cuentos, y generalmente son para niños o para jóvenes. El mensaje que envías a través de cada uno de tus cuentos, ¿referente a qué tipo de valores tal vez deseas acertar? Generalmente son valores de tipo familiar, son valores de tipo ecológico también, pero trato de no hacerlos de manera muy directa, ¿no? Porque yo nunca subestimo al niño. El niño es un ser inteligente, es despierto, es uno de los públicos más espiadados. Si no le gusta algo, se va. Lo deja. No, no me gusta, va, se va. Y ahora tiene una competencia grande que es el internet, ¿no? Así es. Y si no es didáctico, no es acertivo esto prácticamente, niño, como tú dices, lo deja. Lo deja, definitivamente. Tiene que tener un lenguaje fresco y juvenil. Son cuentos de hadas modernos, digamos. Pero en el Perú la lucha es doble, triple, se puede decir. Vemos estas estadísticas donde la comprensión lectora está en los últimos niveles. El niño lee, pero no entiende. Así es. Pero eso depende de la formación en casa. Yo siempre he dicho que el padre tiene que leer, los padres tienen que leer, y el niño debe ver leer a los padres. Escuchaba en algún momento a un pedagogo decir que a los niños hay que leerles cuentos. A la hora que ellos duermen hay que leerles cuentos y esto los motiva para que más adelante, cuando ya sepan leer correctamente, les llame lo que es la comprensión o la lectura de libros, ¿no? Así es. El niño goza de las historias, le encanta escuchar historias, y sobre todo historias que sean significativas para él. Mi papá siempre me lee cuentos, siempre me dice que te voy a comprar tu patín y todo, pero nunca me compras, me lo juro, cuento, nomás de... Es mucho más fácil la palabra que patín. La vez pasada yo le dije a mi mamá, mamá, ¿tú eres Blancanieves? Ella me dijo, no, ¿tú eres caperucita? No, ¿tú quién eres, ah? ¿Por qué me preguntas eso? Me dijo, porque mi padrino dice que tú le hagas el cuento. Sí, César, yo quería preguntarte específicamente de qué trata la historia de Día y Noche, ¿puedes contarnos un poquito? Ya, Día y Noche es una serie de cuentos, son 10 relatos cortos acerca de dos diosas que viajan por el mundo, pero no son diosas de cualquier tipo, son diosas que lucen como niñas. Entonces, cuando una persona ve a las diosas, en realidad ve a dos niñas, pero son dos diosas, entonces ellas te aconsejan cosas de tal manera que la persona dice, pero ustedes son niñas, ¿cómo pueden aconsejar algo? No sé si les ha pasado a los oyentes de que una niña a veces de 4 o 5 años te aconseja y te habla como si fuera vieja. Ya, ha pasado, a mí me ha pasado, les debe haber pasado a ustedes también. Entonces, esa es la base para que yo haya creado estos personajes que aconsejan como si fueran viejas, como si tuvieran mucha experiencia. Pero son niñas, entonces las he vuelto diosas y entonces ellas viajan por el mundo, un mundo de fantasía obviamente, y resuelven o encauzan problemas que encuentran allí. ¿Cómo se le puede catalogar este tipo de lecturas? Son como cuentos de hadas, son cuentos de hadas modernos. ¿Fábulas? Ah, la diferencia entre cuento de hadas y fábula es que la fábula da la moraleja directamente, en blanco y negro. Por ejemplo, les dice, y por lo tanto niños no deben abrirle la puerta a los extraños. Y por lo tanto niños el ador es bueno. Y el niño dice, ya, pues ya, el grandazo me dice. No, pero, no, porque tiene que ser grande, pues él sabe más que no. Pero la verdad es que el niño no debe ser tomado por un idiota. O sea, las fábulas no son tan convenientes para transmitir un mensaje al niño como los cuentos de hadas. Para entretenerse, sí, simplemente. Para entretenerse, sí, pero para dar un mensaje no, porque el niño pesca mejor el mensaje en un cuento de hadas. Diríamos que son más motivacionales. Así es, son más motivacionales. Pero no te dicen el mensaje directamente. He tratado de que no lo digan muy directamente, para no ofender la inteligencia infantil. Dime, mi estimado César, este cuento que tienes llamado en un libro, ¿también se puede entender, escuchar a través de un audio o solamente lo tienes en el libro? Sí, tengo los dos primeros relatos en radioteatro, porque a mí me gusta hacer radioteatro como hobby. Hay una página que se llama radioteca.net, radioteca.net. Me pueden buscar como Cosmo Cuentos, que es mi canal que tengo ahí en la página web. Pero también me pueden buscar como César Anglas en Facebook, ¿no? César Anglas. Y pueden contactarse conmigo para que yo les dé el enlace a estas historias. A mí me gusta mucho transmitir historias a través del audio. Karine lo sabe, ¿no? Bien, César, sí, por supuesto. Bueno, entonces, esas son las direcciones donde podemos encontrar información también de tus próximos proyectos. Así es, tengo otros proyectos, pero todavía están en fase embrionaria. O sea, todavía no los puedo decir. Embrionaria. Así es. ¿Qué será eso? O sea, no se puede hablar, como decía Oblitas, ¿no? Antes del partido. Claro, así es. No hay que soltar todo. No hay que soltar todo. Hay que dejarlo en suspenso, lógicamente. Bueno, mi estimado César, ¿algo más que acotar este...? Ah, a las personas que les gusta la presentación de libros va a haber hoy a las 8 de la noche en Cholo Art & Fan en Barranco, Bolognesi 198, Corrime, Karine, si estáis mal, sí, Bolognesi 198, Barranco, Bolognesi 198, Barranco, Cholo Art & Fan, la presentación de dos libros de la editorial Altasol, dentro de las cuales estoy yo acogido con mi libro día y noche. Maestro César Ángelas, disculpe, interrumpa, Karina. Una curiosidad, ¿cómo es que usted se inspira para crear esta obra? ¿Es una obra que lo ha hecho ya en una edad adulta o desde joven ya le ha nacido esto de poder escribir? Vemos aquí la obra que es un poquito amplia, no es tan fácil hacer este tipo de escrituras. Claro, la obra en sí comenzó en el 2007 y ha terminado en el 2010, pero mis ganas de escribir están desde que tenía 14 años en el colegio. Pero si preguntas por la evolución de mi narrativa, o sea, la forma como escribo, sí ha evolucionado. Antes era joven e inocente, no quería ganar el Nobel, pero al final me di cuenta que mi prosa es más para niños. Porque eso lo escribe y después pasa un tiempo y dice, no, esto no va ahí, ya va madurando. Exactamente. Y seguramente va a haber borradores, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos borradores habrán pasado por esto? Más o menos unos 15 borradores. Más o menos unos 15 borradores desde el 2007 al 2010. Y como decía un amigo que escribe también, tú debes escribir más o menos la décima parte de lo que lees. Más o menos. O debes leer 10 veces más de lo que escribes. O si me ha pasado 15 veces y usted dice, ya, este es el mismo, este es mi producto, y lo tengo que sacar al aire para inscribirlo a todo el mundo. Sí, ya no lo quemo, ya no lo quemo con la verdad. Ya me gusta, ya. Y que viene más adelante. ¿Cómo se ve César de aquí dos, tres años, no? Publicando más cuentos de hadas, publicando más fantasía, de repente haciendo una novela gráfica, que eso es lo que no se hace en el Perú. O sea, por ejemplo, Cementerio General, que es el cómic basado en la película, es un intento de altasor, de ediciones altasor, para hacer cómic. Y lo ha hecho bien, ¿no? Claro. La editora lo ha hecho muy bien. Como joven. Pero en la película, sí. Pero en la película nobles. Así es, además, bueno, hacer la mención de que Ediciones Altasor también ha publicado Uyualandia, que es una antología sobre animales peruanos, ¿verdad, César? Así es. Pero también tienes un cuento. Sí, yo tengo un cuento ahí. Willy convocó a los altasorianos, que se llaman, a los que han publicado ahí en Altasor. Y le agradezco mucho eso, esa deferencia, para hacer un cuento, para incluirlo en la primera antología, que es Uyualandia. Uyua es animal en quechua. Uyua. 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 Sí. Bueno, hay muchas Uyguas. Uylandia es país o lugar en inglés, ¿no? Es una combinación de quechua e inglés, ¿no? Uyualandia. Y es el Uyualandia 1. Mírenlo bien aquí. O Uyualandia 1, con César. Eso quiere decir que se viene en segundo. No, se viene en segundo, ¿no? No, obviamente no. Muy bien, muy bien. Bueno, César, Karina, ¿alguna casa importante? Sí, quiero acontarle que el libro Día y Noche podemos encontrarlo en las librerías Z, en Comandante Espinar 219, y en Casa Verde, en Miguel Daso 111. Muy bien, César, ¿tu despedida de este bloque? Muy bien, bueno, es un gusto para mí estar, es la primera vez que estoy en Radio Unión, me he sentido muy acogido, muy en familia, les deseo lo mejor, y como siempre, la fantasía y la imaginación forman parte de los pilares del ser humano, así es que nunca dejen de imaginar. Muy bien, gracias, César, gracias a las puertas de aquí que van a quedar sin debiertas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Los Magníficos de la Noticia. Gracias, César.